Hola, gracias por quedaros, por las horas, por vuestra atención en estos 15 minutos. Yo estoy muy contenta de estar aquí. No voy a hablar otra vez sobre crowdfunding. Yo creo que ya todo el mundo conoce crowdfunding. Si no, lo introduzco muy brevemente, pero no paso a paso. Yo quiero hablar de una vueltecilla de tuerca que en Goteo le damos al crowdfunding. Es lo que nosotros llamamos matchfunding. Goteo es crowdfunding, sí. Goteo.org es una plataforma de crowdfunding que financia proyectos ciudadanos que tienen un compromiso social de generar un retorno para toda la sociedad, para toda la comunidad. Tanto los que donan a esos proyectos como los que no. Es un modelo de crowdfunding muy peculiar y muy vinculado al pulso social. A efectos prácticos, la campaña de crowdfunding en Goteo es como en cualquier otra plataforma, excepto con algunas ventajillas como son desgrabaciones fiscales, misión social coherente con los proyectos en sí que se financian en la plataforma, formación y asesoría durante la campaña y previa a la campaña, transparencia, etc. Eso es porque la plataforma Goteo.org está gestionada por una fundación sin ánimo de lucro, la fundación Goteo, que se creó en su día para gestionar la plataforma con las máximas ventajas posibles y con la máxima coherencia posible con respecto a lo que queríamos promover. Bueno, entonces nosotros nos gusta decir que Goteo es una plataforma de crowdfunding especializada en proyectos abiertos y proyectos que quieren contribuir a una economía colaborativa más ética. Partiendo de ahí, financiamos todo tipo de iniciativas, no tienen por qué tener meramente un objetivo social, pueden ser educativas, culturales, tecnológicas, con ánimo comercial, tecnológicas, etc. Aquí he traído algunos ejemplos. Financiamos iniciativas de periodismo con contexto, periodismo independiente, financiamos iniciativas artísticas vinculadas a la problemática social, como puede ser el musical Cerca de tu Casa, y financiamos cajas de resistencia, marchas solidarias de personas que están en lucha por sus derechos, como fue la marcha de Correscalas, financiamos herramientas tecnológicas abiertas, open source, software libre, como puede ser GNUPG para criptografía, para cifrado de e-mails, para privacidad, y muchísimas otras que ahora os voy a enseñar. Financiamos esto con la herramienta, pero además, como somos una fundación y tenemos una misión, nos gusta involucrar al máximo de actores posibles, públicos y privados, ciudadanos, instituciones, empresas, etc. Gente que se quiere alinear con nuestra misión. En estos cinco años, que por cierto la semana que viene cumplimos esos cinco años, es nuestro cumpleaños, pues llevamos estas cifras. Ya hemos superado los cuatro millones de euros, nos acercamos a los 90.000 usuarios en la plataforma, un 70% de éxito de los proyectos, siete de cada diez se financian con éxito, y proyectos de muy diversa categoría. Y en estos cinco años hemos trabajado ya con muchas instituciones públicas, principalmente, que nos han ayudado a financiar todas estas iniciativas. ¿Cómo? Con lo que nosotros llamamos matchfunding, que es una palabra que cada vez suena más, pero que empezamos a hacer, a practicar, en 2013, con la Universidad Internacional de Andalucía. ¿Qué es esto del matchfunding? Además, tengo aquí a una de las impulsoras de nuestra única última convocatoria de matchfunding. Matchfunding es una convocatoria de proyectos abiertos, de proyectos abierta, con un topic, con un tema cultural, innovación, smart city, hemos tenido de todo, emprendimiento, salud, de todo, ¿vale? Un tema concreto, una cantidad de dinero institucional, público, una bolsa de lo que nosotros solíamos llamar riego, una bolsa que va a multiplicar los aportes de esas campañas, y el apoyo de los ciudadanos, que es lo que va a hacer que ese riego se active, ¿vale? Nueve instituciones hasta ahora, Gobierno de Extremadura, INNOVAS, Diputación Forral de Guipúzcoa, que es la última que hemos hecho, Universidad Internacional de Andalucía, etc. Vamos a por más, estamos en busca de instituciones que quieren sumarse a esta fórmula, pero os voy a contar con detalle cómo funciona una convocatoria en lo concreto, ¿vale? Así es como luce ahora mismo una convocatoria de matchfunding en goteo. En su primera fase abrimos una llamada a propuestas, por ejemplo, esta es Meta. Meta fue impulsada por la Diputación Forral de Ibuzcoa en abril de este año, que ponía 70.000 euros de dinero para multiplicar los aportes de 20 proyectos que iban a salir a campaña en septiembre, que de hecho salieron, ¿vale? En la llamada a proyectos, lo que hacemos es incluir formación, porque todos los proyectos no vienen necesariamente formulados en términos abiertos, colaborativos y éticos, pero ahí está la misión de nuestra fundación, asesorar a sus proyectos para que lleguen a ese estado, ¿no? Se hace una selección de proyectos, de todos los que se reciben, se les asesora hasta el día en que salen a campaña. El 15 de septiembre salieron a campaña 20 propuestas culturales de Meta, pasaron por el taller muchas más, no solo esas 20, técnicos de la Diputación participó en los talleres, de forma que la Administración se involucró en dar forma a esos proyectos, el paradigma o la estructura de envío una solicitud para que me financien, no me dan feedback, me la aprueban o no consigo el dinero, se rompe, vamos a trabajar juntos para que esto sea una propuesta válida, el plazo de solicitud es un plazo de trabajo, más que de evaluación puramente, y luego, si no sale seleccionado por lo que sea, puede salir en goteo a campaña, ¿no? Salen a campaña esos 15 proyectos y, bueno, a día de hoy, de hecho, han acabado su primera ronda esta semana y los 20 han salido financiados con éxito. Durante la primera ronda de financiación de las campañas, por cada euro que puso un ciudadano, la Diputación multiplicó, puso otro detrás, siempre por detrás del ciudadano. Esto es importante porque quien no se pone en valor durante esos primeros 40 días, no recibe el dinero público. Bueno, algunos ejemplos de otras convocatorias, de otros proyectos que le dan como casi más fuerza a la fórmula del matchfunding son estos, ¿no? En una convocatoria de emprendimiento, pues, existió la posibilidad de que la rehabilitación de un espacio de desuso para un emprendimiento comunitario orientada a la protección y a la promoción de los bienes comunes entrara en la financiación del gobierno de Extremadura 2013, ¿vale? Babi Duino, ¿vale? Un kit open source para monitorezar los datos biológicos sobre el bienestar de tu bebé. Entró en una convocatoria de salud con Innovast. Fabmóvil, impresora 3D móvil, un dispositivo móvil para hacer pedagogía sobre la impresión 3D en las zonas rurales de Andalucía. Entró en una convocatoria con la Universidad Internacional de Andalucía, una convocatoria de innovación socioeducativa. Educacero, material educativo libre, con licencias libres, que es una de las claves de goteo y gratuito, sobre sostenibilidad y eficiencia energética. Entró también en una convocatoria sobre Smart City en Zaragoza, financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Todo lo que estos proyectos tienen en común y todos los que los de meta de la última convocatoria de la Diputación tienen en común es que revierten en lo común. Son financiados por lo público, son financiados por los ciudadanos, ambos van de la mano y tienen un retorno a lo comunitario. ¿Cómo? Con retornos colectivos. Eso es algo que en goteo se le pide a todos los proyectos. ¿Quieres financiar una app? Perfecto, vamos a financiar una app en goteo. Pero comprometete a que si sales financiado vas a publicar el código con una licencia libre, o un tutorial, o un manual, o algo que permita hacer tu proyecto reproducible, que devuelva a la sociedad un poquito de lo que la sociedad te está dando durante la campaña, que no es solo dinero, es difusión, es apoyo, es prescripción para que otra gente te done, etc. Esa sería la pirámide del crowdfunding en goteo. A la pirámide tradicional del crowdfunding se le suma impacto social, retornos colectivos, no solo recompensas individuales, no solo una camiseta o una pegatina. Bueno, esos retornos colectivos se pueden materializar de muchas formas, pero siempre tiene que ser un recurso digital. Y siempre se va a licenciar con una licencia abierta. La que el impulsor o la impulsora elija, pero con una licencia abierta. Bueno, básicamente ese es el concepto del matchfunding. A día de hoy ya hemos superado los 200, vamos por los 122.000 euros de dinero público que se han invertido en convocatorias de matchfunding por parte de instituciones. Vamos a por más en 2017, esperamos que aquí también en Barcelona lo podamos hacer. No se mueve ya mi diapositiva. Pero bueno, vale. Ese dinero que se ha invertido en lo público ha movilizado muchísimo más que esa otra contrapartida. O sea, no es mitad y mitad. Un euro de una institución pública en esta fórmula mueve mucho más dinero ciudadano, muchísimo más. Además, es totalmente personalizable. Puedes hacer una fórmula de convocatoria que sea dinámica y competitiva, pero también una que distribuya equitativamente todas las partidas a cada proyecto de dinero público. Eso se puede personalizar. Y se puede ver en tiempo real, durante toda la convocatoria, cuánto dinero y de dónde está llegando. De hecho, si os metéis en la página de goteo y en la página de meta, veréis que a proyectos de Guipúzcoa les llegan aportes de Brasil o de alguna parte de Europa y no solo de la región. Bueno, a todo el PAC, a toda la fórmula del match funding se le añade cierta coherencia porque siempre está en nuestra cabeza esto de en fin, yo ya pago impuestos. Esto es siempre lo que... Yo ya doy dinero a la institución, a la administración pública para que financie proyectos de interés general, de interés social. ¿Otra vez tengo que dar dinero para que se active ese mismo dinero? Bueno, como somos una fundación sin ánimo de lucro, todas las donaciones que llegan a los proyectos son desgradables. Hasta 150 euros te pueden devolver hasta un 75%, con lo cual no es una doble inversión. Esto es la fórmula. Básicamente, como me han dicho que no tengo tiempo para preguntas y creo que ya he completado mi tiempo, voy a estar fuera un ratito si alguien tiene interés o hay alguna institución que quiere promover una convocatoria o alguien quiere presentarse alguna, pues voy a estar fuera y abierta a que vengáis a preguntarme. Gracias. ¿Me he pasado? Porque no... No me he pasado. No me he pasado. Gracias.